El Corporativo MRCI presentó este jueves 25 de enero el Diplomado Actualización y Planeación Inteligente, dirigido a sus empleados y público en general, el cual consiste en sesiones los días jueves, mismas que se realizarán hasta el próximo 14 de marzo. En entrevista, el presidente del Corporativo MRCI, José Antonio Pérez Ramos, señaló En virtud de las reformas fiscales y los movimientos que ha realizado el SAT, existen nuevas fiscalizaciones para los contribuyentes. Bueno, en virtud de reformas fiscales y de todas las actividades que últimamente ha realizado el SAT y acuerdos que ha emitido públicamente, pues se deja venir una gran fiscalización para los contribuyentes y resulta de vital importancia transmitir a los contribuyentes cuáles son esas actividades y sobre todo lo que a nosotros nos ocupa son los medios de defensa que pueden oponer o algunas estrategias a seguir y los cuidados que cada contribuyente debe tomar para no caer en irregularidades involuntarias que le puedan traer de alguna forma repercusiones de índole administrativo, fincamiento de multas o hasta incluso responsabilidad penal. Por ello, es de vital importancia transmitir esas actividades a los contribuyentes y a los especialistas. ¿Cuáles serían los medios de defensa y las estrategias que pueden seguir para no caer en multas o responsabilidades penales? Es obligatorio que los especialistas de las empresas reciban una capacitación. En cada sesión participan aproximadamente 50 personas y van cambiando según el tema que se exponga, indicó. En tanto, Cuauhtémoc Talavera, especialista en economía, precisó que su exposición es aportar sobre el tipo de cambio, la inflación, además de cómo marcha la economía mundial, nacional y estatal. Finalmente, apuntó que es importante la actualización para los administradores de empresas, pues a ellos les servirán estas reformas que van a presentar durante el año, para asesorar a sus clientes y a las empresas con las que trabajan. Lo que yo aporto a la charla que hacemos cada año es cómo va a pintar el año en la cuestión económica, algunas variables económicas importantes como la inflación, el tipo de cambio, en términos generales cómo anda marchando la economía mundial, la economía nacional y por supuesto que la economía local. Entonces yo inicio la charla con mis compañeros dando ese contexto, el contexto económico en el que nos vamos a enfrentar, terminado el 2023, cómo nos va a ir en el 2024 y bajo ese contexto, cómo se van a desarrollar las empresas y observamos este panorama para que mis compañeros continúen con algunas estrategias legales, fiscales, etcétera, para recomendar a las empresas. Entonces yo como que doy el contexto, el entorno económico actual. De suma importancia que cualquier empresario pueda transmitir estos conocimientos o todos estos cambios en las leyes a las personas con las que trabajan. ¿Por qué? Porque tienen impactos bastante significativos. Uno de ellos es el aumento del salario mínimo. Al parecer este aumento del 20% va a impactar de forma tal vez no tan positiva, más negativa para los empresarios y es importante que ellos puedan empezar a estimar en sus costos y hacerles llegar este conocimiento a sus trabajadores a efecto de que puedan participar en el sentido de que una unidad económica se compone de empresarios y de los mismos colaboradores que forman parte de ella. Con información de Óscar García e imágenes de Erick Díaz, MBM Noticias.